Porque nadie lo pidió, llega una nueva locura, Wok. Spider-Man LGBT. No, no es broma, es total y completamente real. Voila, ahí lo tienes. Marvel anuncia su primer Spider-Man LGBT para celebrar el mes del orgullo. Spider-Man será... Tú sabes qué. Y aquí mismo te dice, soy... Esto, Transformer, no binario. Imagínate nada más. Qué increíble, qué increíble esta locura. O sea, no puede ser posible realmente que Marvel se le haya ocurrido hacer esto. Esto me parece sumamente ridículo y patético. No hay otra palabra para describirlo. En serio, la verdad, esta gente no tiene ni pies ni cabeza. Quien pensó esto es un tonto. Es un tonto. Marvel anuncia el primer Spider-Man arcoíris. Aquí mismo lo dicen. La representación del colectivo LGBT es parte fundamental del tiempo presente en la industria del entretenimiento. Cada vez son más y mejores las historias de personas de antaño que tuvieron la oportunidad de contar sus propias experiencias, convirtiéndose en fuentes de representación e inspiración para muchos otros en todo el mundo. Este mes del orgullo Marvel anuncia con emoción a una nueva variante del Hombre Araña. El primer héroe arácnido abiertamente arcoíris. Que llegará a las páginas del exitoso cómic Edge of Spider-Man Birds en su número 5. Ok, va a ser parte del Spider-Man Birds. Spider-Verse confirmado, dirían por allí. No, 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 pero sí. Tú lo estás viendo, increíble. El nivel de locura. El nivel de locura. Es que esta gente... Yo no sé qué es lo que piensan. Yo no sé qué es lo que piensan realmente. Yo creo que en su cabeza es espectacular. Yo creo que en la mente de estos maníacos de la progresía Wok, esto realmente tiene algo de sentido. Esto realmente tiene coherencia. Pero no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo, un cómic que va a ser un fracaso rotundo. Este cómic va a fracasar. Y solamente va a dar para burlarse. Spider-Man no necesita. Es un personaje lo suficientemente importante y reconocido como para tener ese tipo de ridiculeces. Y esto va a ser absurdo, te lo aseguro y te lo firmo. Va a ser agenda y propaganda Wok. Ya teníamos suficiente con el Miles Morales. El Miles Morales realmente era muy buen personaje. Es muy bueno. En la película animada de Spider-Man, por ejemplo, es fascinante. Es espectacular. Hasta sale una Spider-Man mujer y un Spider-Man cerdito. ¿Te acuerdas de esos personajes? Y sin embargo, si era cerdito. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno. Sin embargo, parece que nada de esto es suficiente. Ellos quieren ponerte un Spider-Man arcoiris. ¿Por qué? Pues porque les da igual. Porque quieren y porque pueden. O al menos eso es lo que creen. Porque va a llegar un punto en el cual, evidentemente, esta compañía comenzará a generar pérdidas. Porque todo lo que se hace Wok fracasa. Todo lo progre. Es un desastre. Y vamos a ver. Por Dios. Mira nada más. Spider-Man no way home. Sigue siendo un éxito. Y está cerca de superar la taquilla de Avatar. Esto es una película que siguió lo que la audiencia y lo que los fans querían. ¿Va? O sea, en esta película se hizo caso a los fans. Se hizo caso a los verdaderos seguidores de esta franquicia. No una bola de maníacos. Llorones. Que lo único que saben es quejarse por absolutamente todo. No se hizo alguna tontería de inclusión forzada. Que ya se había hecho un poco con la ridiculez de Mary Jane. De MJ. Ya se había hecho un poco esa ridiculez. Pero bueno. Bueno, digamos que en la tercera película se le perdonó. Como que la tercera película ya lo hizo bastante mejor. Y hasta se le ganó un poco de aprecio. Entonces, al final del día todo resultó bastante bien. Y fue una película sumamente exitosa a pesar de ser pospandemia. Y ojo. Esto es una película bien hecha. Bien estructurada. Con una historia decente. Tampoco vamos a decir que es una obra maestra. Pero es una película decente. Sin embargo, del otro lado tenemos esto. Eternals. Una película walk. Es el segundo peor fracaso en taquilla del MCU. Es que yo lanzo esta pregunta. ¿Ustedes no aprenden gente de Marvel? Gente de Disney. ¿No aprenden en verdad? Esto cada día me deja más claro que la compañía ha sido secuestrada por activistas. Activistas que no ven por el beneficio de la propia empresa. Sino, como ya he comentado en múltiples ocasiones, utilizan a Marvel, a Disney, lo mismo que hicieron los maníacos de Netflix. Utilizan esas plataformas para difundir su ideología. Son plataformas de difusión walk. Así es como ellos ven estas empresas. Son activistas literalmente. Y son gente que debe ser y merece ser despedida. Y no es porque yo sea ideológicamente contrario a ellos. No tiene nada que ver eso. Ellos merecen ser despedidos porque no están viendo por el bien de la empresa. Básicamente. Ya desde ese punto ya mereces por lo menos el despido. Y otro motivo por el cual merecen evidentemente ser despedidos es que, a ver, si estás viendo que un producto está fracasando una y otra y otra y otra y otra y otra vez y sigues haciéndolo. Entonces ahí estamos viendo que existe un problema real. Un problema claro. Esta gente en verdad nunca va a aprender. Otro de los motivos es, todos lo sabemos, la película de Lightyear, mira, es un fracaso. Ha decepcionado en taquilla y deja una de las peores recaudaciones desde el estreno de Cars 2. Un fracaso. Una película walk, una película progre. Fracaso. Película nada progre. Top Gun Maverick de Tom Cruise está cerca de llegar a los mil millones de dólares en la taquilla mundial. Mil millones de dólares superando a la franquicia de emisión imposible. Esta secuela se ganó el título de la película más exitosa de alguien tan legendario como lo es Tom Cruise. Tom Cruise es una maldita leyenda del cine y aún así, esta es su película más exitosa de todas. ¿Se dan cuenta? ¿Son conscientes de eso? Es sumamente loco. Ahora. Todos vemos esto. La representación del colectivo es parte fundamental del tiempo presente en la industria del entretenimiento. Cada vez son más y mejores las historias. Bueno, todo eso ya lo leímos, ¿no? Bla, bla, bla. Vamos a bajar. De acuerdo a Steve Fox, novelista y guionista de cómics ganador del premio Eisner y autor de más de 75 títulos, incluyendo X-Men 92, House, bla, 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 muy pronto verá a la luz una de sus creaciones más nuevas. Se trata de una nueva encarnación del hombre araña que llegará a las páginas del cómic en el número 5 de septiembre. Va, llegué en septiembre. Cuidado que en septiembre se va a volver a hablar de esto. ¡Sorpresa! Tuve el gran honor LGBT de ayudar a co-crear esto, ¿no? Quien hará su debut en este cómic del Spider-Verse este septiembre. Diseñado por la única Chris Anka, con una portada de José María Casanovas, junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto. Muchas gracias a Keden y a todos estos personajes por traerme a la familia arácnida. No puedo esperar a que la gente conozca a este personaje por primera vez, pero espero que no sea la última. De acuerdo con la publicación de Fox, este es un diseñador de moda no tan afable en Van Dyne, que obtiene poderes y nos demuestra un tipo muy diferente de guerrero Spider-Verse. Aunque el escritor de cómics en ningún momento escribe que el personaje es abiertamente LGBT, al final de su publicación coloca un emoji de arco iris junto con el de una araña que nos hace pensar en que muy pronto seremos testigos de un nuevo héroe LGBT en los cómics de Marvel. Ok, al parecer no lo va a decir de forma literal, por lo que entiendo. O sea, esto no se va a mostrar todavía. Me imagino que ellos querían probar a ver cómo reacciona la gente. Obviamente tú sabes cómo va a reaccionar la gente, por Dios. O sea, que es obvio que todos vamos a reír de esto y que de hecho no van a generar audiencia. Sí, claro, la película dará de que hablar así como lo hizo Lightyear. Lightyear está dando de que hablar. Querían polémica, allí la tienen. Pero a costa de un fracaso brutal en taquilla. Y una pobre, prácticamente mediocre recaudación. Ahora, tenemos esto, ¿no? Este cómic se encarga de expandir a Lore del Hombre Araña, presentado en variantes muy interesantes del personaje. Héroes que incluyen a todas las razas, etnias, capacidades, edades, ay Dios mío, y sexos. Aunque el número 5 del cómic llegará hasta septiembre, los creadores de WebWeber anuncian a su personaje en pleno mes del orgullo como una agradable sorpresa. Ahora vale la pena preguntarse si el héroe tendrá la oportunidad de llegar más allá de las páginas de cómics. Mientras tanto, el Hombre Araña sigue adelante su camino en la pantalla grande. La siguiente película del personaje es Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1. Una aventura animada por Sony, en la que veremos regresar a Miles Morales, quien tendrá que dejar su dimensión para sumergirse en un océano multiversal que le permitirá conocer nuevos rostros aliados y enemigos. Tras el éxito de la primera entrega, porque sí, ojo, la primera entrega fue exitosa, y aquí no pueden venir los progres a decirnos, oye, que ustedes son de lo peor, ustedes no consumen ese tipo de contenido. La primera entrega tiene a un héroe que es Miles Morales, que si no me equivoco es republicano, no es, perdón, es, sí, es caribeño, literalmente. Este tipo es caribeño. Entonces, imagina nada más que tienen un héroe caribeño de color puertorriqueño, o es dominicano, algo así, pero que tienen a este personaje dentro de una de sus películas, y aún así fue sumamente exitosa, alabada, querida, por nosotros mismos. Entonces, obviamente es sumamente ridículo, es sumamente absurdo la idea de estos maníacos de la progresía Wok, de pensar que nosotros no queremos ver estas películas porque tienen personajes del colectivo, personajes de color, o personajes de esto, de aquello. No, no la queremos ver porque estos personajes básicamente te van a dar una propaganda e ideología Wok. Wok, toda la película va a girar en torno a una metáfora progresista, así como lo hizo la película de Lightyear. Porque sí, obviamente nos venden que la película de Lightyear es el tema del beso. No, falso, mentira. Lo importante en la película de Lightyear es la metáfora que gira en torno a dicha entrega, que es el dejar atrás el pasado. A los conservadores, a los dinosaurios, según ellos, claro, y convertirse en un aliado feminista de la progresía Wok. Esa es la metáfora de la película, eso es el mensaje real. Y bueno, tú lo has visto. Yo no sé qué espera la gente de Marvel. Yo no sé realmente qué es lo que piensan que va a suceder con este superhéroe. Yo no sé si ellos creen que realmente esto va a tener éxito, porque no lo hará. No va a tener ningún éxito, va a ser un fracaso este cómic. Es que ni siquiera por el morbo irá gente a verlo. Porque ya lo que estamos haciendo muchas personas es lo siguiente. Lo compra quizás algún youtuber de Estados Unidos sumamente famoso. Él informa de qué trata o lo filtra de qué trata la temática. Filtran páginas y todo. Y con eso es más que suficiente para que nosotros nos burlemos de ello. Sin comprar dicho producto. Sin comprar dicho cómic. ¿Qué es lo que esto significa? Que al final de cuentas la gente lo va a consumir por el morbo, pero sin darles dinero a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Claro. Que ojo, que esto igual es malo. Porque ellos vienen y nos acusan a nosotros de ser unos homo espacioespaciofóbicos y ese tipo de cosas. Los de Marvel, los de Disney. Nos señalan con un dedo y nos dicen ustedes son lo peor de la sociedad porque no aceptan ese tipo de cosas. Cuando simultáneamente estas compañías están banalizando a esos colectivos o a las personas con preferencias diferentes. Ustedes los banalizan. Ustedes los utilizan política y económicamente. Dense cuenta gente del colectivo. Dense cuenta feministas. Las están usando. Se están aprovechando y burlando de ustedes. Nosotros no somos el enemigo. El enemigo son ellos. Y entre más pronto despierten, esto será un mundo mejor. Nos vemos en la próxima.